Amigos, bienvenidos al Anecdotario, hoy desde pues lo que se ha convertido en mi nueva casa que después les platicaré el día a día de lo que he estado haciendo por acá en este estudio haciendo justamente el círculo del 1% pero ha sido extenuante toda esta labor y mucho mucho trabajo, muchos programas, entonces pues aquí me estoy multiplicando ¿verdad? este haciendo de todo por todas partes y entre una grabación y otra podemos hacer este tipo de contenidos para que no les falte el Anecdotario de hoy, tratará justamente lo que les he estado intenciando las últimas semanas que es la Kings League y sobre todo lo que hemos vivido, si bien vivimos un inicio de cuento de hadas se ha convertido más allá de una película de comedia en una película de drama y de acción porque si muchachos, ya estoy mejor pero si la sufrimos, después de tener 4 victorias al hilo después perdimos 3 seguidos y ya en este último salimos de ese bachesote entonces todo lo bien que hicimos en esos primeros partidos pues se fue un poco a la mierda después de tener 3 derrotas, sin embargo como lo hicimos tan bien a pesar de esas derrotas estamos en segundo lugar del torneo, pueden creerlo, no es de gratis, no es tampoco suerte es parte de lo que haces, nada más como moralaje pues ahí está muy claro todo lo que haces cuenta en esta vida, lo bueno y lo malo y hay que saber ganar y hay que saber perder y ese es básicamente el mensaje de este Anecdotario entonces tuvimos 3 muy buenos partidos, 3 partidos, no sé si llamarlos perfectos pero que el resultado y el funcionamiento fue muy chingón y después vino un tsunami de consecuencias malas perdimos contra el último lugar, que fue Persas después perdimos contra el primer lugar, que es Titán que continúa en el primer lugar y ya se nos despegó cabrón o sea, estábamos arribita de ellos y con estos últimos 3 partidos pues se nos fueron arriba y finalmente perdimos contra Club de Cuervos esa es la derrota más fuerte que hemos tenido hasta ahora y lo dije en las entrevistas y así jugar contra nosotros, contra Peluche Caligari significa como algo muy especial para cada rival que tenemos porque nos quieren ganar a como de lugar entonces nos juegan con todo sabíamos que pues en cada partido hay un riesgo porque obviamente todo mundo quiere ganar y todo mundo está dando la vida yo se los dije a mis jugadores, también te lo platicé a ti estamos jugando 16 finales, todos nos van a jugar a tope entonces el hecho de perder contra nosotros les duele más y el hecho de ganar contra nosotros les ensalza más y se prenden más entonces lo aceptamos, así son las cosas quieren todo mundo ganarnos y quieren todo mundo jugarnos a tope y va güey, está bien güey, mejor para nosotros porque nunca nos ha gustado ser mediocres pero lo malo es que cuando llegan a perder pues empiezan a poner un chingo de peros y eso estaba bien pinche güey, eso sí no me ha gustado o sea es de las cosas que no me ha latido nada de la liga o de mis compañeros porque a muchos los quiero, a otros los respeto, a otros me caen bien otros casi no tengo relación, pero el hecho de que si ellos pierden con cualquier otro equipo pues está chido ¿no? pues tendrán sus polémicas o no pero si pierden con nosotros siempre hay un pedo no, que los benefician, que porque son mexicanos eso ya lo dijo Wescol y lo dijo ahora James Rodríguez no mames que nivel de tontería cabrón Marica, si los árbitros tienen como orden ayudar a los favoritos que no se note tanto, por favor ya lo dijimos en su momento los jugadores de Wes Santos de Wescol 10 de 12 por lo menos son mexicanos los jugadores de James Rodríguez 10 de 12 jugadores por lo menos son mexicanos entonces no se trata de nacionalidades aquí se trata de fútbol y no se trata de beneficiar a uno más que a otros nosotros la hacemos de pedo cuando tenemos que hacerla les decimos a los organizadores que se nos ha hecho injusta tal o cual cosa y seguimos para adelante y si nos ganan en la cancha que nos han ganado 3 veces decimos cámara se acabó el partido bien ganado no me gustó como jugaste tal vez hubo alguna que otra polémica pero a la chingada wey nos bancamos wey la estrategia que hayan tenido camión atrás lo que sea pues les funcionó y ni pedo ¿no? decimos órale nos ganaron wey pues que podemos decir y mucho menos estarle haciendo de pedo para tratar de revertir un resultado en la mesa pues obviamente no entonces se caen un montón de argumentos una y otra vez acerca de si nosotros nos están beneficiando por ser mexicanos ya se los dije y ahora en otro sentido por ser populares en la liga pues si somos de los que más afición tiene de toda la liga eso es un hecho y los árbitros tienen como orden ayudar a los favoritos que no se note tanto por favor y aún así perdimos 3 seguidos cabrón 3 seguidos Titán ha perdido 1 y está hasta arriba wey y Titán es de un chileno casi todos son mexicanos y su estrella es española pero es de un chileno y está hasta arriba wey y está hasta arriba porque se lo merecen porque han ganado wey y nosotros perdimos 3 seguidos y no sé ejemplo así muy claro en la última jugada contra Titán Esqueda tiene el balón y le hacen un recargón por la espalda Esqueda estaba buscando el penal siente el contacto y cae ese tipo de contactos pueden o no marcarse porque son muy rigoristas y es mucho del criterio del árbitro pero adivinen que pasó en ese probable penal de último minuto que nos pudo haber dado el triunfo no se marcó penal porque el árbitro considera que no es penal entonces hay veces que los árbitros son medio weyes pero son medio weyes para los dos lados a veces terminan con una decisión beneficiando a uno y otras ocasiones beneficiando a otro el punto es que ahí se caen muchas teorías de conspiración que a huevo algunas personas quieren meter entonces ahí se cae ese argumento y ya wey no empezamos robo robo no puedo ser que nivel de robo es porque Germán tiene muchos seguidores y les conviene que vaya al mundial y no se no nos queremos ver así de mal como se han visto un chingo de nuestros compañeros presidentes porque no es nuestro estilo así de sencillo wey o sea mi hermano y yo jugamos fútbol mucho tiempo toda la vida hemos jugado fútbol a nuestro nivel pero tenemos una una máxima en el fútbol como eres en la cancha eres en la vida y te das cuenta wey cuando hay un wey marrullero y cuando hay un wey ojete y cuando hay un wey noble y cuando hay un wey habilidoso y cuando así entonces nosotros siempre hemos tratado de ser congruentes fuera y dentro de la cancha y ese tipo de cosas de estar de ardidos nos podemos arder si son culeros con nosotros si son cerdos con nosotros ese tipo de cosas pero si nos ganan por goles pues ya se acabó cabrón se acabó el problema en el momento que pita el árbitro y como si nada con chicharito o sea ejemplo chicharito es de los weyes obviamente vean como se relaciona esto último que les voy a decir obviamente chicharito pues toda la vida ha jugado fútbol entonces chicharito saben cuántas veces ha ganado y perdido un chingo y entiende perfectamente cuando se trata de una cuestión de contenido de polémica de desmadre y otras veces cuando es cuestión de fútbol y qué pasó jugamos el primer partido contra él y le ganamos y echamos desmadre y yo hice el festejo de chicharito y mil madres y no pasó nada se cagó de risa y siguió y ahora olimpo va bastante bien ya va en la parte de arriba de la tabla pues porque se pusieron a trabajar el Capicastro Oribe Peralta y el chicharito y ahora Loren también poca madre está bien chido entonces jugar contra un tipo así pues te da mucho gusto porque puedes echar desmadre hay contenido puedes decirle cosas que tienen que ver con la cancha y acepta cuando pierde acepta cuando gana y seguimos adelante en este último partido que ganamos en shootouts muy sufrido estábamos que nos llevaba la chingada porque ya tenemos varios partidos perdidos tres como se los dije en este último que jugamos íbamos ganando muy bien y al final nos meten un pinche gol que valía doble entonces nos empataron y llevaron todo a las instancias de los shootouts entonces de entrada pues parceros estaba con un pie en el cuello si iban a perder y si metimos más goles en tiempo regular porque el que metieron ellos fue gol doble fue porque fuimos mejores así de sencillo fuimos mejores por circunstancias y por el concepto del torneo nos meten un gol y vale doble y entonces podríamos chillar no no porque ellos metieron muy poquitos goles y ellos nada más porque meten ese último gol de doble y la chingada por eso nos empatan no no vamos a llorar nos metieron gol y es doble porque es parte de las reglas y así se hace los dos últimos minutos de todos los partidos el gol es doble así de sencillo y nos metieron el gol nos empatan y nos llevan a shootouts y después empezó el cobro de los shootouts y lo dijimos en la portería teníamos cierta ventaja porque James ha demostrado que ha sido efectivo parando gran cantidad de sus shootouts de los shootouts que le han cobrado y nosotros cobrando hemos sido muy malos entonces lo dijimos desde un principio al final metió gol Diego y Valadez que chingón lo metieron con una pinche personalidad chingona y eso fue lo que nos dio el triunfo pero obviamente antes el achique y la forma en que paró James Hernández nuestro portero nuestro anillo de oro pues estuvo de huevos estuvo poca madre una personalidad de este cabrón lo hizo muy bien y entre las cosas que no podían faltar estuvo la polémica acerca de uno de los shootouts que paró no se imaginan el chat de presidentes como se llenaron de mensajes y más allá de pensar y de decir que fue mano o no fue mano porque sale James a achicar le tiran y en unas tomas se ve que le pegan la cadera y otras tomas se ve que le pegan la mano ahorita hablamos específicamente del lugar donde le pegó pero fuera de eso más allá de decir le pegó en la mano o le pegó en la cadera empezaron algunos cuates en el chat de presidentes con unas teorías conspiranoicas de la chingada a mi ahí ya me caga a ver cabrón una cosa es decir que si eres una mano fuera del área o no y otra cosa es decir que al peluche lo benefician por lo que les dije al principio por ser mexicanos por ser populares por ser etcétera etcétera no es el caso y que inclusive alguien dijo vamos a abrir una investigación que te pasa que te pasa traguensela perdieron ni modo cuando hemos perdido nosotros así le hacemos cabrón ni modo así son las cosas ahí ya no me pareció y empecé a decir wey o sea si quieren ustedes hacerla de pedo por cuestiones de fútbol y demás es una cosa y la otra es empezar a decir ese tipo de cosas acerca de un beneficio claro a favor de nosotros y para muestra hay un chingo de jugadas también en el partido ahí mismo en ese partido unos minutos antes le meten una patada a Emiliano de cárcel una patada en la que ya se iba con el balón y le dieron franco o sea ni siquiera fueron por el balón a darle a la pierna y saben que pasó no hubo ni una tarjeta amarilla al wey que golpeó las tarjetas empezaron a salir pues porque Lemmy se encabronó wey se encabronó se paró la hace de pedo y como muchas veces parte de los errores que tienen los árbitros muchas veces es más ofensivo y más grave para ellos que te encabrones en la cancha a que golpees a un compañero pues entonces así lo calificaron para ellos para los árbitros se castiga mucho más severo que alguien tenga la personalidad de pararse y emputarse naturalmente porque te acaban de dar un chingadazo eso es más grave que darle una patada a un cabrón pudiéndolo lesionar eso es lo de menos que te encabrones ese es el problema es parte de las cosas que tienen que mejorar a los árbitros y que se equivocan para los dos lados en todos los partidos en todo el torneo ahí están las pruebas entonces nos podemos empezar a desmenuzar cada una de las jugadas y por qué no hicieron tal o cual cosa de eso como les dije a crear una cuestión paranoica y de conspiración ahí ya no estoy de acuerdo eso es lo que está para mi gusto de la chingada y hay que saber perder hay que saber ganar cuando ganas ganas y te la pasas a toda madre y gritas y festejas inclusive a la hora de ganar pues bueno o sea nosotros estamos súper contentos de ganar y si nos ven el festejo es entre nosotros voy con mis hijos voy con mi familia comparto el triunfo con la afición no voy y les festejo en la jeta no como cuervos o como titán que van y festejan y nos gritan y ponen la bandera así pasan enfrente de nosotros porque bueno les inspiramos eso van un par de veces que jugadores de los otros equipos yo desde la cabina comentando en mi streaming pues me enteré que tenía un fan que en mi pinche vida había visto un jugador de galácticos del caribe va y me festeja con un peluche en el estuche gritándome haciéndome diciéndome de groserías yo que ese pindijo ni lo conozco en mi vida he cruzado una palabra con él va y me festeja y después los de West Santos cuando se sintieron robados por el pinche penal de cárcel de jalón y demás otro cabrón me empieza a gritar así y me empieza a decir que yo pagué bueno yo nunca he hecho eso con un presidente y con un jugador pero pues bueno son cosas del fútbol y yo podría hacer empezar a llorar hacer toda una investigación esta es la primera vez que lo digo en su momento no lo dije pues porque no pasa nada porque además gané güey le gané a Galácticos le gané a West Santos pues gané güey entonces pues obviamente entiendo que es el ardor y que no todo el mundo tiene la capacidad emocional para decir güey perdí me callo güey ya vendrá mi revancha porque así lo hacemos nosotros perdemos mi pedo cabrón vamos por más güey hay que aprender de los errores y la que sigue no todos lo tienen claro nosotros tratamos de tenerlo claro y tratamos de de seguir adelante para que no suceda justamente este tipo de cosas que a nosotros no nos gusta en lo más mínimo entonces siempre los festejos son con nosotros son entre nosotros y para nosotros con todo el cariño y el amor que tenemos por todo el trabajo que se ha hecho y las derrotas pues nosotros nos bancamos y decimos órale no importa este ganaron por una o por otra cosa hubo cosas que se marcaron a favor otras que se marcaron en contra pero al final la conclusión en las tres derrotas han sido va ya está a pesar de además de todo lo que se va diciendo en la semana y todos los falsos que yo escucho o la información descontextualizada que yo escucho en los diferentes programas ya sabes como de salseo y beef y todas esas mamadas hay un montón de información toda manoseada ahora con Club de Cuervos un montón de cosas pues bueno lo que yo hice con el cuervo y además fallé el penal estuvo de la chingada es parte de lo que pasa fallé el penal y me la trago pues la cagué y se los dije yo se los dije aquí estoy bien contento de haber metido tres penales seguidos y el cuarto pues la cago y así yo sabía que iba a ser porque mientras yo meto el penal soy el mejor jugador del mundo el mejor presidente del mundo en el momento que la cago puedo meter tres seguidos y puedo cagar la una pero esa una te van a juzgar justamente por tu último tiro y un solo tiro define que tan bueno o que tan malo eres ni pedo yo sabía que era así entonces que pasa la cago y me quedo callado no hay problema pero empezaron así no es que tantos chingaban a Mercedes si hay alguien que le ha tirado buen pedo a Mercedes en la liga somos mi carnalillo el primer penal que tiró Mercedes la cago y este y todo el mundo lo empezó a joder no le dije nada wey porque yo se que estaba molesta o como sensible pues digamos y al siguiente penal que se atrevió a cobrarlo lo metió y el primero que la felicitó públicamente en el programa este de tercer tiempo fui yo y wey pues es que es como este los que somos de rancho los que tenemos familia por allá cuando un caballo te tira lo primero que debes de hacer antes casi casi que curarte las heridas es subirte al caballo de nueva cuenta para no tener miedo y eso es lo que hizo Mercedes y se lo dije un aplauso para Mercedes que como caerse del caballo hay que levantarse luego luego para otra vez quitarte el miedo si se necesitan pantalones no estoy hablando en serio pinche Mercedes se necesitan pantalones para pararse otra vez ahí porque pues tu equipo depende de eso y mira lo cobraste y lo metiste la única manera segura de fallarla es no cobrando entonces ahí te arriesgaste y mira pum este tuvo mucha personalidad para ir y cobrar porque hay presidentes que han cobrado un penal la fallaron y no han regresado a cobrar no es de gratis no es fácil la presión es cabrona Alana lleva tres fallados y la última vez vi que estaba llorando pues bueno cuando fuimos rivales pues ahí nos tiramos entre nosotros pues dentro del partido pero yo sé este nada más porque uno se des el machito pero no mames y es una presión cabrona porque tu equipo depende de ti porque la gente está ahí porque te están viendo miles de personas y bueno Alana terminó llorando ahora en el streaming este y yo entiendo lo que debe de sentir es fútbol y es diversión pero de todos modos los sentimientos que se viven ahí adentro no mames son muy reales y se viven sentimiento por minuto cabrón así de sencillo enojo frustración alegría euforia éxtasis lo que quieras entonces se va viviendo así y si esto del además Club de Cuervos hay que decir los dueños son amigos míos es de por lo menos dos de mis compas que me caen increíble que son Mark y Gary Alasraki los dos son mis brothers y me gusta mucho lo que han hecho y siempre nos estamos cacareando el huevo mutuamente por lo chingón que ellos son y el reconocimiento que ellos hacen también a mi trabajo y eso me fascina y lo agradezco muchísimo y entonces pues bueno ahí están o sea son tipazos todos y todos los que están involucrados ahí en Club de Cuervos está increíble así que son mis amigos y cuando les toca ser rivales contra mí en la cancha pues así lo tomamos pero se acaba el partido y lo que sigue nos faltan tres fechas nos vamos después de eso a las finales ya veremos en qué lugar terminamos esperamos todavía matemáticamente podremos quedar en primer lugar es difícil porque dependemos que Titán empiece a perder pero si no el segundo lugar sí está en nuestras manos al 100% así que ya les mantendré informado hay que aprender a ganar hay que aprender a perder también soy Alex Montiel por favor suscríbanse no se pierdan los partidos de la Kings los domingos en vivo el próximo es contra muchachos a las 6 de la tarde ahí en Peluche en el Estuche en mi canal de YouTube pasen la chido y nos vemos en Sid y en la cancha también bye chau